hola a todos soy cat gameplays y antes de empezar este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal subo juegos y animaciones del gatotón así que si te gustan los vídeos de my taking toon 2 este es tu canal un saludo para todos y que comience el vídeo hola a todos my taking toon 2 ha sacado una nueva actualización navideña el gatito toon congelado en estos días de paz y felicidad nieva sin parar en la casa del gatito toon hasta el punto que el gatito toon y su mascota han hecho un muñeco de nieve para estas fechas navideñas pero todo cambiará con un cambio climático una gran tormenta de nieve se avecina a la casa de my taking toon 2 y el gatito toon sufrirá grandes consecuencias hola a todos soy el gatito toon y hoy estoy muy preocupado se avecina una gran tormenta a mi casa y tengo mucho frío ya sabes que yo no llevo ropa soy un lento gatito y el que tengo mucho frío 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 pero floppy no tiene ningún frío porque está roma como una vaca entonces tiene una clase corporal muy grande floppy nunca tiene frío hay que miedo ya se viene la tormenta de nieve cuidado floppy cuidado que se viene la tormenta 5 ¡No! ¡Estoy congelado! ¡Noooo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué contento estoy! ¡Qué contento estoy! ¡Estoy muy carentito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Y ahora tengo mucho frío, mucho frío! ¡Tengo que irme a la cama! ¡Pero antes de eso quiero mandaros un saludo a ti, a Oriana, a Jorge y a José! ¡Y a todos los niños que me veis! ¡Un saludo a este lindo gatito! ¡Ay, qué frío tengo! ¡Qué frío tengo! ¡Muy dos paquillas! ¡Tengo aquí la calefacción en mi habitación! ¡Qué bien estoy! ¡Qué bien estoy! ¡Suscríbete al canal!